para animarnos y acompañarnos en nuestro caminar como pueblo. Un pueblo sediento de paz y hambriento de justicia. Un pueblo que no quiera ningún tipo de grieta y enfrentamiento estéril. Un pueblo cansado de divisiones. Entonces, sabemos, como ha afirmado el Papa Francisco, que la unidad es superior al conflicto. No se trata de ignorarlo, sino de transformarlo, desarrollando una verdadera comunión en las diferencias. Así se construye un pueblo. Desde la amistad social, desde la solidaridad, desde la fraternidad, resolviendo en un plano superior todo tipo de grietas y diferencias. Por eso le venimos a pedir a la Virgen, Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo. Recémoslo juntos, Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo. El pueblo siempre se construye desde el amor, nunca desde el odio. El evangelio que acabamos de proclamar nos sitúa hoy junto a la cruz, donde estaba María. Hoy también vuelven a resonar aquí las palabras de Jesús, que nos la vuelve a entregar como madre. Hijos, ahí tienen a su madre, nos dice Jesús. Y a la madre, aquí tienes a sus hijos. Esta madre que sostiene a los que peregrinan en la vida en medio de tantas dificultades, pero también con tantas ilusiones y esperanzas. Este pueblo viene a Luján a renovar la fe, que es parte de su identidad. A encender la esperanza y a comprometerse en el amor para construir juntos una patria de hermanos. Esta peregrinación juvenil a Luján, que ya es de todo el pueblo de Dios, haciéndose eco de los deseos y esperanzas que anidan en el corazón de nuestro pueblo, supo expresar este anhelo profundo de unidad y fraternidad sintetizado en el lema Con María construyamos una patria de hermanos.